Es muy serio, le pido al señor ministro que incorpore ese anuncio en las comunicaciones que estamos haciendo a la Corte Internacional de Justicia, porque esto tiene, si se completara, y no es otra obra, nada más de don Edén Pastora, que varias ha hecho en el pasado, se convertiría en un factor determinante que puede tener una afectación directa y grave sobre el territorio costarricense que ha sido ocupado ilegalmente por Nicaragua, usurpado por Nicaragua y que está en litigio en estos momentos. Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra sin que hayamos hecho una protesta formal, porque debemos investigar qué es lo que está pasando y me parece que no tranquiliza una noticia como esa.